Escribe tus versos con este beat Hay días en que quiero olvidarte Y otros tantos, abrazarte No encuentro razón para extrañarte Pero sé que si cierro los ojos Aún puedo tocarte Amaneció hoy en el suelo Creyendo está rozando siempre tu pelo Las caricias que antes tú me dabas Ahora serían puñaladas Quisiera poder abrazarte Escucharte y tocarte Lo que fuimos fue tan efímero como Como el arte No me importa lo que digan Que tú fuiste, que hiciste, no se lo imaginan Encontraste algo bueno y me alegro Sentimientos en mí se terminan Ahora sigo de pie tambaleando Pero con la frente en alto Trascendimos en cuerpo y en alma Y eso es lo que me mantiene al tanto Quiero seguir adelante Sé que la luz es constante Y aunque se apague la mía Confiaré en que yo soy brillante